Vives dentro de mí, en el alma te siento Mi alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te siento Mi alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Son los mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo